No es por presumir ni nada, pero fue genial como salvé a estos campistas de esas rudus fruticosus. Ramas de zarzamora. Conozco bien el género. Solo es algo extraño que digas que salvaste a los campistas. Creí que fui yo. Sí, pero yo te salvé de caer en el muelle para que tú salvaras a los campistas. Así que en teoría, yo lo hice todo. Me alegra verte conocido. ¿Qué pasa? Eso suena como una despedida. Y yo estaba esperando que aún pudiéramos vernos. ¿Tal vez ir a cenar y ver una peli? Sí, eso me encantaría. ¡Qué bien! Al ver esto me lo imaginé. Lo siento. Debo llevarme a Tinder. Hay unos donantes a los que quiero que conozcan. Eran muy amigos de papá y mamá. Al rato bailamos, ¿ok? Ajá. Adorable. Parece que es un chico muy cool. ¿Sabes qué otra frase cool? ¡Nuestros legos superpoderes! Repartí unos 400 volantes. Puse el escenario. Y tuve tiempo de pasar por pizza. ¡Ahora en supervelocidad! Respecto a esto, creo que los cristales son la fuente de los superpoderes. ¿No nos pedirás que los revolvamos así? No. De hecho, creo que tanto es nuestro destino era tenerlos desde siempre. También yo. ¡Ah! ¡Sí! 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 Pero aún hay algo sobre lo cual tengo duda. ¿Qué cosa? ¿De dónde vino la magia que impregnó esta cueva? ¿Vale? ¡Cor racionalidad! ¡Sí! ¡Oh!